Estamos entrando a lo que es el barrio Los Gallitos, pero por la parte trasera. Por Avenida de las Américas. Por Avenida de las Américas, dice la señora. Fíjense cómo tenemos que atravesar esto. Ahí. Seguimos por dónde, por acá. Ahí está. Muy bien, ahí vamos entrando. Uy, cómo está esta zanja acá. Pero esta es una zanja natural, no... Sí, no sé dónde sale acá. Pero no la ha hecho la municipalidad esta zanja. No sé. Vamos a llevar a esta señora, que es oyente de la radio. Que lo conoce a Gustavo Domiano, lo escucha todos los días, así que... Una buena oyente. Están intransitables estas calles prácticamente. Y a eso que ahora más... Hace poco parece que anduvieron arreglados. Y porque se venían las elecciones, ¿será? Sí, qué, más vale. ¿Qué querés, querido? Ahora hay que votar. A ver, miren cómo están estas calles. Pero terminan las elecciones y olvidás que es el barrio. Olvídense el del barrio. O sea, aparecen en estas épocas, ¿no? No más vale, por supuesto. Yo hace tres años que estoy acá y nunca vi nada. ¿Sigo derecho? Sí, si no se hace el favor. Vamos a seguir ahí. Vamos por acá avanzando con el avispón verde. Ah, este es el avispón verde. Este es el avispón verde. ¿Vio? La estoy llevando al avispón verde. La señora es un lujo, un ahuyente como la estamos tratando nosotros. Estamos avanzando en lo que es el barrio Los Gallitos, es la parte de atrás. Entramos al revés porque realmente la parte de adelante estaba totalmente inundado. Bueno, ¿qué le pasó a usted? ¿Se quebró? ¿Se esguinzó? Me preferí un tendón. Un tendón. Por supuesto un tendón. Bueno. ¿Seguimos derecho? Sí, me dejaste en esquina y yo ya también. No, no le damos nada. Llevamos hasta la casa. Si se puede llegar, se puede llegar.